Hace varios años venimos tocando juntos en diferentes proyectos. Lo interesante es que todos venimos de distintos lugares musicales, distintos contextos y esta formación es como un punto de encuentro entre todos esos lugares. Y lo que vemos también es como una variedad de edades. ¿Cómo se llevan a la hora de coordinar, de pensar en la música y en qué ofrecer al público? Y también tratamos de enriquecarnos entre todos de lo que cada uno va trayendo de su historia musical, de diferentes edades, de diferentes contextos. Así que creo que es muy enriquecedor eso. Bien, ¿y a qué aspiran con estas presentaciones? ¿Qué es lo que un músico pretende en San Carlos? ¿Quieren ir a otros lugares? No, lo hacemos una vez al año porque estamos cada uno en la suya. Así que es como la misa del indio. Francisco, y bueno, acompañándonos en esta noche, un poco con todo el público esperando afuera, ustedes, ¿qué expectativa tienen? Ah, bueno, queremos que les guste, esperemos que lo disfruten mucho. Nosotros lo disfrutamos un montón. Me quedé enganchado con lo de las edades. Estamos todos entre 24 y 25, así que la diferencia no es tan. Claro, claro. Sí, el barbudo de 26. No, bueno, la verdad que nosotros lo estamos disfrutando un montón, lo hicimos con mucho amor y, como dice Manu, es un gusto poder tocar juntos. Somos todos conocidos, todos amigotes, digamos, de la música, pero no son muchos los momentos que podemos hacer este tipo de cosas juntos. Y bueno, se formó también un repertorio que nos gusta, así que lo disfrutamos mucho. Exacto, en eso coinciden, se arma un repertorio especial para la gente de San Carlos. ¿Cómo se fusionan? Mirá, el repertorio en realidad se arma para nosotros y después esperamos, ansiamos que le guste a la gente. Lo que pasa es que lo tocamos tan bien, que no le puede no gustar. Exacto, exacto. Humildad sobre todo. Mirá, más o menos, corríjame, la primera mitad del show es un repertorio instrumental de jazz eléctrico, de funk jazz, que lo interpretan Manu, Walter, Gustavo, Esteban y Diego Trevisono en la batería. Y después nos sumamos, Diego Martínez y yo, de la mitad del show para adelante, para hacer ya temas más de rock nacional y algo de temas más conocidos para la gente. Así que, bueno, es un show bastante heterogéneo, digamos, en género y, bueno, completo también, muy lindo. Exacto. Seguramente detrás de cada uno de ustedes hay una historia, ¿no?, con la música, seguro. Bueno, en tu caso particular, contanos un poco. Sí, en realidad es la historia de la lucha con la música porque siempre tratamos de no perderlo y estar siempre en contacto y, bueno, todos tenemos, sacando, bueno, Manu por ahí que se está dedicando al 100% en eso, todos tenemos nuestro trabajo y tratamos de mechar un poco el tema de la música. Y, bueno, como contaban los chicos, esto lo tenemos casi como ya hace 4 o 5 años o más en realidad, que nos venimos juntando todos los veranos, que por ahí estamos todos, coincidimos para las fiestas y demás y armamos un repertorio que nos guste y salimos a compartirlo con el pueblo. En un principio fue en bares y, bueno, ahora ya sí hace 4 años que lo venimos haciendo en cine, el año pasado no estuvimos, pero veníamos haciéndolo con distintas formaciones también y, bueno, y es eso. Nosotros lo disfrutamos mucho y nos encanta compartirlo, pero nada más que eso. ¿Se trata de sostener un estilo para la gente de San Carlos? ¿Se prepara algo especial o no? No, no, yo creo que, o sea, lo que tenemos más o menos por ahí, lo que venimos pensando durante el año, lo que tenemos armado en algún caso entre algunos de los músicos y algunos otros en otra juntada por otro lado también, es como que metemos después todos juntos y nos vamos acoplando como para poder armarlo en un solo show. A veces también es cierto que los músicos pueden variar de un año al otro porque a veces uno no está, o sea, la formación es como un poco cambiante, también en función de la disponibilidad o a veces los tiempos no coinciden porque hay algunos viviendo afuera y demás, pero bueno, tratamos de alguna manera de juntarnos todos los años como para hacer porque nos gusta y porque nos gusta juntarnos a tocar y hablar de música y así que y el repertorio va saliendo ahí con lo que algo que tenemos cada uno y lo que podemos armar en el tiempo que tenemos también, ¿no? Seguro, ¿y cuántos van a ser en escenario? Y hoy somos siete, siete en el escenario, en una primera parte cinco y después ya toda la banda somos siete, así que bueno, ahí para el artista. Seguro. Bueno, vamos a cerrar mencionando, ¿no? Quiero que me cuentes quiénes van a estar los siete que van a estar sobre el escenario. Un re compromiso, ¿podríamos? Estoy como de cada uno sin nombre. No, 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 no. Está Gustavo Bertaina, Walter Primo, bajo, Dio Trellizona, batería, Esteban Petrosel en guitarra, Diego Martín en guitarra, Francisco Cambiotti en la UCAD, canto, yo en saxo, y qué más, ya nadie más, maravilloso. ¡Gracias!